Los científicos del grupo empresarial BioCuba Pharma regresaron a la tierra natal de los líderes de la revolución, Fidel y Raúl Castro. Un mes después de su primera visita al asentamiento del plan turquino Alguinero La Granja del Consejo Popular de Virán, lo recibió una comunidad renovada. Cerca de dos millones de pesos de sus utilidades fueron donados para la reparación de la escuela primaria, el parque infantil y la bodega del poblado. Como dignos continuadores que debemos sentirnos cada uno entre los cubanos, pensamos que así aportamos un granito de arena. El concurso Fidel y la ciencia formó parte de la iniciativa de los científicos creadores de las vacunas cubanas anti-COVID-19. Los héroes del trabajo de BioCuba Pharma fueron los jurados, los que han decidido cuáles son los trabajos ganadores y hemos decidido que todos los trabajos son ganadores, todos los trabajos van a ser premiados porque realmente están muy bonitos, aunque también vamos a hacer algunos reconocimientos especiales, algunos trabajos realmente que han sido muy profundos y muy bellos. La Asamblea del Poder Popular del municipio de Cueto reconoció al grupo empresarial BioCuba Pharma con la estrella de Virán, máxima distinción que otorga el territorio a personalidades y organismos destacados. Una vez más damos gracias BioCuba Pharma, a las brigadas conductoras, a la revolución y a Fidel. Las sonrisas de los niños y las lágrimas de emoción multiplicaron las palabras de agradecimiento al gesto solidario de quienes devolvieron la esperanza al pueblo cubano. Desde Holguín, Rafael Oramas e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.